Ya está prendido, ¿eh? 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 Señor, ¿eh? Señor, ¿eh? Aclama al Señor, ¿eh? El Señor, ¿eh? Tenga piedad, ¿eh? El Señor, 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 tierra entera, servira el Señor con alegría. Al retornar este día, con voz alegre y canora, celebrado al Redentor, santemos de Dios la gloria. Por Cristo, el Creador inmenso, hizo la noche y la aurora, continuó identificando la sucesión de las horas. La luz eterna eres tú, la antigua y perfeccionas, y no conoces crepúsculo, y no se enredan las sombras. Por sernos, Padre eterno, que lloramos a igualdad, porque agrademos a Cristo, si tu Espíritu nos calma. Amén. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Amén. 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 la tierra tu gloria, para que se salven tus predilectos, que en tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario, triunfante ocuparé sin bien, parcelaré el valle de su voz, mío escala, mío manase, el raíz de tierno de mi cabeza, tu mar es mi cetro. Oh, hago una guardia para la madre, sobre lo he hecho mi sandalia, sobre Cristo la canto victoria, pero no tiene que dar a la casa fuerte, ni el de conducir a la hermosa. Si el duro de Dios nos ha rechazado, y nos ha rechazado con nuestras tropas, así a Dios contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inhumil. Por Dios haremos progresas, el piso te hará a nuestros enemigos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. El voto de gozo en el Señor, y me alegro conmigo, porque me ha vestido un traje de mala, y me ha vuelto en un marco de triunfo. ¡Como el rollo que se tomó en la corona, como el rollo que se adorna con sus joyas! ¡Como el suelo echa sus frotes, como un pan y no hace brotar sus semillas! Así el Señor hará rodar la justicia, y los himnos ante todos los muertos. ¡Por amor de Dios! ¡Por amor de Dios no callaré! ¡Por amor de Jerusalén no descansaré! ¡Hasta que descubren la brota de su justicia, y en su salvación de ánimo no adorcar! ¡Los pueblos crean tu justicia, y los reyes tu gloria! Te he encontrado un hombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás como el surgidor en la mano del Señor, y ya me voy real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán a la torrada, ni a tu tierra de pascada. A ti te llamarán mi favorita, y a tu tierra desposada. Porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido. Como un hombre se casa con su novia, así te desposa y te reconstruyó. Esa alegría que encuentra el marido con su esposa, no encontrará ni Dios contigo. Oiga al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. El Señor me arroja el vestido de justicia y santidad. Alabaré al Señor, mientras viva. Alabaré al Padre y al Padre y al Espíritu Santo. Alabaré al Padre y al Padre, al Padre y al Padre y al Padre... No confiesen los príncipes, seré el polvo que no fue en el salvo. Desalve el Espíritu y vuelve al polvo, ese día perece en sus claves. Y yo salve al Señor, el Dios de Jacob, el que se está en el Señor asumido. Que le hizo el cielo y la tierra, que mal y cuanto hay en él. Que mantiene su vida y al perfecto amanece, que hace justicia a los orimitos, que la paga a los hambrientos. Que el Señor liberta a los cantivos, que el Señor abre los ojos al cielo. Que el Señor endereza a los que ya se dobla, que el Señor amara a los justos. Que el Señor guarda a los peligros, sustenta al huérfano y a la viuda, y transforma el camino de los malvados. Que el Señor reina eternamente, tu Dios y Dios de la vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Has de reconocer hoy y recordar que el Señor es Dios, en lo alto del cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. guarda los mandatos y preceptos que te voy a dar hoy bendigo al Señor en todo momento bendigo al Señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca en todo momento gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo bendigo al Señor en todo momento sirvamos al Señor con santidad con nuestros días bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y venido a su pueblo suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo habían dicho desde antigua por boca de sus altos profetas en la salvación que nos lleva de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian a realizar la misericordia que tuvo por nuestros padres recordando su santa alianza y el franito y el franito que curó a nuestro Padre ahora para concedernos cerebrales de temor arrancados de la mano de los enemigos que sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti, niño, te llamarán profeta y altísimo porque vas delante del Señor a preparar sus amigos anunciando a su pueblo la salvación que perdone sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos amén llevamos al Señor con santidad todos nuestros días Cristo, reflejo de la gloria del Padre nos ilumina con su palabra acudamos pues a él diciendo Rey de la gloria escúchanos Rey de la gloria escúchanos Te bendecimos Señor autor y consumador de nuestra fe porque de las tinieblas nos has trasladado a tu luz admirable Rey de la gloria escúchanos Tú que abriste los ojos de los ciegos y diste oído a los sordos y diste oído a los sordos aumenta nuestra fe Rey de la gloria escúchanos Haz Señor que permanezcamos siempre en tu amor y que este amor nos guarde fraternalmente unidos Rey de la gloria escúchanos Ayúdanos para que resistamos a la tentación Aguantemos en la tribulación y te demos gracias en la prosperidad Rey de la gloria escúchanos Dejemos que el Espíritu de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones se una a nuestro espíritu para aclamar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Recuerda Señor tu santa alianza consagrada con el nuevo sacramento de la sangre del Cordero para que tu pueblo obtenga el perdón de sus pecados y un aumento constante de salvación por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Salve, oh Reina Salve, oh Reina vida, dulzura y esperanza nuestra a ti te amamos destembrados hijos de mar a ti suspiramos pidiendo y llorando en este pollo de los demás ponernos tú abogada nuestra vuelve a nosotros de esos tus ojos misericordia y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh guía oh 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 dulce Virgen María no he hecho cosa igual con las demás naciones oremos Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe madre de tu hijo concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz por Jesucristo nuestro Señor el auxilio divino permanezca siempre con nosotros amén 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 Amén. 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 Canta mi martillo en una oración Rezo por mis manos, por mi corazón Fíjate en María, la Madre de Dios Siempre sonriendo es una canción Junto a ti los seres que más quiere Dios Solo para madre siempre vivo yo Dios es hoy mi vida, mi protección En un carpintero Dios cumplirá En tus manos, Padre, Dios me hizo poder Los seres queridos que a tiempo me ven Fuertes son tus brazos, grande es tu fe En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Muy buenos días hermanos, que bueno que vienen a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe En este peregrinar La gracia de cada uno de nuestros corazones Ante la Reina del Cielo, nuestra Madre Santísima Donde aquí, en este lugar, se celebra la Eucaristía Ella nos lleva a su Hijo Jesucristo, la Eucaristía Vamos a pedirle mucho al Señor Por los bienhechores, tanto de la Basílica como del Cabildo También vamos a pedirle mucho al Señor Por los enfermitos del Cabildo, nuestros hermanos Y tenemos la presencia, la visita, la peregrinación De dos hermanos, de dos hermanos de Polonia De Polonia, que son franciscanos, que son Franciscanos, pase bien Aquí tenemos nuestro franciscano ahí a un lado Muy bien Y me imagino que todos los que están aquí enfrente, también de Polonia También los hermanos peregrinos que están aquí, de Polonia Muy bien, no sé polaco, pero lo único que sé es que nos une la misma sangre De Jesucristo, nuestro Señor, a través de la sangre de Juan Pablo II Aquí lo queremos muchísimo, como se pueden dar cuenta Fue un papa, es un papa en el cielo, pero fue un papa aquí en la tierra Que visitó cinco veces nuestra nación, estuvo aquí Y ya hablaré un poquito, qué bueno que vienen de Polonia Porque se presta mucho a lo que se va a decir en la humilidad Vamos a pedirle mucho al Señor Que perdone todos nuestros pecados Vamos a ponernos nuestras faltas, vamos a ponernos en sus manos misericordiosas Decimos juntos, yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo, a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse, por favor. La lectura, la primera lectura que nos habla de cómo Dios nos ama y que a veces percibimos que nos castiga. Dios nos endereza, Dios nos ayuda para llevar nuestro camino recto, honesto, verdadero y necesitamos formarnos en esto. Y el Evangelio que nos habla, sobre todo para mí, el punto central es la fe. Cómo Jesús va a su tierra, a su pueblo, a su gente, Nazaret, y veamos cómo es recibido o no recibido. Vamos a escuchar. De la carta a los hebreos Hermanos, todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos diciendo Hijos míos, no despreces la corrección del Señor ni te desanimen cuando te reprendan porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten, pues, la corrección porque Dios los trata como a hijos ¿y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría sino más bien tristeza pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y de santidad. Por eso, robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes caminen por un camino plano para que el cojo ya no se tropiece sino más bien se alivie. Esfuércense por estar en paz con todos y por aquella santificación sin la cual no es posible ver a Dios. Velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios para que nadie sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. Palabra de Dios. Amén. El Señor es bueno El Señor nos ama El Señor es bueno El Señor nos ama Bendice al Señor alma mía que todo mi ser bendiga su santo nombre Bendice al Señor alma mía y no te olvides de sus beneficios El Señor es bueno El Señor es bueno El Señor nos ama Como un padre es compasivo con sus hijos Así es compasivo el Señor con quien lo ama Pues bien sabe Pues bien sabe Él de lo que estamos hechos Y de que somos barro no se olvida El Señor es bueno El Señor nos ama El amor del Señor a quien lo teme Es un amor eterno Y entre aquellos que cumplen con su alianza Pasa de hijos a nietos su justicia El Señor es bueno El Señor es bueno El Señor nos ama El Señor nos ama Mis ovejas escuchan mi voz Desde el Señor Yo las conozco Y ellas me siguen Aleluya, aleluya 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 Que el Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba, se preguntaba con asombro. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este, el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros, sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Qué curioso de que estaba preparando mi homilía y uno de los ejemplos que había puesto para hablar, aunque brevemente, era Juan Pablo II. Y me doy cuenta de esta peregrinación de polacos. Así que me da mucho gusto. Qué bueno. Hay una conexión muy fuerte. En primer lugar, tenemos una primera lectura que nos habla de que hasta con azotes somos tratados para que el amor de Dios entre nuestro corazón y nuestra vida sea recta. Esto me recuerda una cosa muy interesante que marca un documento muy importante para la Virgen de Guadalupe. Si bien no es el documento o el manuscrito originario del conocimiento de la Virgen de Guadalupe, es un documento muy importante que es el Nikan Mopohua. Antonio Valeriano, entre 1545 y 1548, él tendría alrededor de 25 años, hizo en manuscrito este documento escuchando a los protagonistas más importantes, entre ellos Juan Diego. Por eso digo, ciertamente es una fuente. Conocemos el evento guadalupano en mucho gracias a la exactitud de este documento, Nikan Mopohua, pero no es la fuente primigenia. Los indígenas tenían una tradición oral. La imagen misma es un códice que les habla. Los signos de los tiempos. Estas tres cosas son el conocimiento primigenio. Tan es así que la gran conversión indígena se da inmediatamente después de la aparición, entre 1531 diciembre hasta 1537, ya están sumando nueve millones de conversiones entre los indígenas y españoles, porque también se convirtieron los españoles. Así que este documento es posterior, vuelvo a repetir, no es la fuente primigenia, pero se ha convertido en una fuente para nosotros con la exactitud que dice. Y saco esto a colación, porque ahí dice un punto muy interesante, muy importante, y que nos demuestra y nos confirma que es un evento histórico. Y es el hecho de que Juan Diego iba al catecismo, iba a la misa, a Tlatelolco, a tomar lista. Así dice el Nikan Mopohua, a ser contado. O sea que antes, en las misas, se contaba, se palomeaba, digamos, a quienes asistían. Esto es interesantísimo, porque aquellos que llegaban tarde a la misa, eran azotados por los franciscanos, azotados. Y uno de los que fueron azotados por llegar tarde a misa, fue nada menos que Cortés. Entonces, Hernán Cortés, el gran conquistador, llegó tarde a misa y lo azotaron públicamente. Y él se dejó azotar. Qué interesante. Yo iba a proponer que esto se volviera, pero mejor no, mejor no. Mejor no, porque el primero que llega tarde a veces es el cura. Mejor no. Pero así están las cosas. Entonces, es un punto muy interesante, que marca también la primera lectura, de cómo es una corrección, pero para favorecer tu vida de fe. No es por destruirte, ni mucho menos, sino para favorecer. Y ese azote, podríamos pensar, que son otro tipo de azotes muy fuertes en la vida. Dificultades, problemas económicos, laborales, el sentirse solo, deprimido, azotes de la vida. Así es la vida. No somos eternos. No estamos, como decían también, en un lecho de rosas. Y sin embargo, todo eso, en vez de verlo negativo, son retos para hacer crecer nuestra fe. Que va a haber esta cuestión económica, que va a haber esta cuestión social, política, que va a haber esto y va a haber lo otro. Eso nos tiene que ayudar, voy a decirlo de esta manera, azotarnos al interno para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. En el buen sentido, en el buen sentido. Tenemos un evangelio también sumamente importante, tiene muchísimos ángulos que descubrir. Yo voy solamente a anotar algunos, para que ustedes sigan la reflexión. Cómo Jesús llega a su tierra, con los suyos, a Nazaret. Recuerden que María era de Nazaret también. Llega a su tierra. Y son de las pocas ocasiones en donde tenemos un Jesús que se admira, que se sorprende. No por la fe, como se admiró de la fe de aquel soldado. No, di una sola palabra y quedará sano. Tenía tanta fe, hizo admirar a Jesús, aquel soldado romano. Aquí se admira por la incredulidad, por la falta de fe de su gente, de los suyos. La fe, y creo que es el punto central, es un don de parte de Dios. Él nos da este regalo de la fe. Pero necesita de nosotros, necesita un corazón humilde, abierto, para creer. Para que esta fe se vea confirmada a través de las actitudes, a través de los hechos. No es una fe solamente de palabras, como decimos en México, de dientes para afuera, de hipocresías. No. Tiene que ser una fe profunda y que nos lleve a actitudes. Con razón María se vuelve el modelo de fe. Y es confirmada por su prima Isabel. Dichosa tú que has creído. Abriendo el corazón humilde a esta fe, Dios puede hacer maravillas en una perfecta inculturación. Como lo hace él. Él es el hijo del carpintero. Él también tiene esta profesión. Vive en medio de ellos. Aquí tenemos a sus parientes. Recuerden que en ese entonces, decir hermanos, hermanas, significaba de su misma tribu. De su familia cercana. No que fueran hermanos de sangre, como decimos nosotros. Sino que es de su misma tribu. Es como ahora vulgarmente, se dicen brothers. Hola mi brother. No que sea su hermano, pero tienen eso. Cercanía. Así es en aquel entonces. Así que él hace una perfecta inculturación en donde entra hasta el corazón. Pero si el corazón permanece cerrado con tantas idolatrías. Con tanta negación. Con tanto pecado. No va a poder hacer nada. Ahí está la fe. Ahí está el regalo. Pero depende también de nosotros. Depende de un paso de parte nuestra en nuestra libertad y en nuestra voluntad para aceptar esa fe que puede hacer milagros. Porque es Dios a través de ti. A través de esa humilde voluntad, de esa humilde libertad. Que hace milagros. Aquí nos está diciendo el Señor algo muy importante. Tener una fe profunda significa abrir el corazón humilde para que Él haga milagros a favor de los demás. A favor del ser humano. Y esto era lo que yo quería hablar de Juan Pablo II. Un hombre maravilloso que vino aquí a México en 1979 cuando todavía las leyes aquí en este país eran las más anticatólicas del mundo. Incluido Rusia, Polonia, llegó aquí y yo creo que ni él ni los gobernantes de este mismo país hubieran imaginado siquiera el amor, el recibimiento, el gusto, el gozo, la fiesta, cuando llegó aquí el Santo Padre. A tal punto estuvo la situación, yo no sé si tú sabías, que fue multado el Santo Padre por andar de sotana en la calle. ¿Por qué? Era prohibido llevar cualquier signo religioso en la calle. Claro, el Santo Padre ni se enteró. La multa la pagó el Presidente de la Nación. 50 pesotes. Pero es absurdo, es absurdo. Pero así fue. Y fue tal la fiesta, y fue tal el, ¿cómo podríamos decir para que mis hermanos polacos me entiendan? El click, igual no me entienden. La unidad con este gran hombre, que inmediatamente fue como una especie de enamoramiento, de cercanía, de palpitar con el mismo corazón, gracias a Dios, gracias a la devoción tan grande a María. A la cual le pidió el Papa poder regresar a su casa, a su hogar. Vamos a llamarle a Polonia de Nazaret. Y así fue. El gobierno polaco, viendo que lo recibió un gobierno tan anticatólico de aquel entonces, lo tuvo que recibir, ¿cómo no recibir a su hijo? Y lo tuvo que recibir. Ese amor se acrecentó. Tanto, que termino diciendo una anécdota, que para mí también fue muy importante, fue cuando se estaba preparando la quinta visita de Juan Pablo II a este lugar para canonizar a San Juan Diego, el vidente de la Virgen de Guadalupe, quien tomó lista para celebrar la Eucaristía. Y fue en una reunión que se tuvo en Roma, se estaba viendo la cuestión de los aviones. Recordemos que el Santo Padre, cuando vino aquí a la canonización de San Juan Diego, tenía primero que ir a los jóvenes en Canadá. Luego Guatemala, a la canonización de Pedro de Betancur, ¿te acuerdas? Y posteriormente México. Dos horas y media, esa reunión, llega el Santo Padre, se sienta a escuchar las conclusiones. Nosotros estábamos ahí, yo era el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, tenía que estar ahí. Estaban viendo todo eso, estaban diciéndole las conclusiones. Él, te recordarás, estaba ya muy enfermo, un poco dobladito o bastante dobladito en su cuerpo. Estaba débil, eso es verdad. Estaba muy enfermo. Tenía sus ojos cerrados. Cuando, de repente, se levanta el doctor, su doctor, no vaya a México, le dice su santidad, no vaya a México. No vaya a México, está usted muy enfermo, muy débil. Se levantan otros, no vaya a México, tiene que ir a Canadá, Guatemala, México, es demasiado para usted. La iglesia lo necesita, santidad, le decían a Juan Pablo II. Y empezaron, monseñores, allá, no vaya a México, no vaya a México. Y yo ahí, no vaya a México. En una de esas, Juan Pablo II, se incorporó lo que pudo. Mira que yo estaba ahí, lo que te estoy diciendo es que yo estaba ahí. Estos oídos lo escucharon todo. Estos oídos que no se lo van a comer los gusanos porque me voy a incinerar. Ya tengo ahí mi cripta acá abajo. Y decía, no vaya a México. El Santo Padre se incorpora, abre sus ojos azules, 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 mexicanísimos que él tenía. Mexicanísimos. Él dijo que era mexicano o no. Ahora qué, se aguante. Y nos ve a todos, levanta el dedito, no se me olvida, levanta el dedito y dice, nos vemos en México. Y añadió, yo tengo que ir a México, así sea en silla de ruedas o en camilla, yo tengo que ir a besar la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, porque en esa imagen comenzó todo y vino, y vino aquí, a este lugar. Y canonizó a San Juan Diego confirmando con esto que el evento guadalupano es totalmente cierto, es verdad. una fe inquebrantable y una fe que como nos ayudó a todos y sigue ayudando a todos para entender que Jesucristo nuestro Señor es el camino, la verdad y la vida. Él viene a nuestro corazón, a nuestro Nazaret. Somos sus hermanos. Aquí mi pregunta para todos, ¿tendrá respuesta favorable el Señor Jesús al venir a nosotros? o seguiremos juzgándolo a Él y no nos atrevemos a ver quiénes somos y entender que no merecemos la presencia de nuestro Salvador en nuestro corazón y sin embargo Él con toda humildad viene a Él, a nuestro corazón. somos muy fáciles de juzgar incluso hasta Dios y nosotros esa es mi pregunta para ustedes, para los que nos están viendo por Internet y para nuestro México que se dice guadalupano. Yo solo espero que no se diga de dientes para afuera porque eso sería simplemente una traición, una hipocresía. Él viene a nuestro Nazaret, Él viene a su tierra, viene aquí, viene a nuestro corazón. ¿Tendrá respuesta para que nos cure? ¿Para quien ponga sus manos en nuestra cabeza, en nuestro ser, en nuestro México y cure todas nuestras heridas y enfermedades? Ahí queda la pregunta. Que Dios nos bendiga. Unidos en el amor de Cristo, oremos hermanos por todos los hombres, unámonos a cada petición diciendo, te rogamos Señor. por la iglesia, para que nazca y se desarrolle en aquellos lugares donde aún no existe, oremos, te rogamos Señor. por el mundo, para que las transformaciones que se producen en Él, sean para el bienestar de todos los hombres, oremos, te rogamos Señor. por los enfermos y curables, para que no pierdan la esperanza de los bienes eternos, oremos, te rogamos Señor. por nosotros aquí reunidos, para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor, oremos, te rogamos Señor. para que Dios nos conceda durante el día que empezamos, inteligencia para comprender, memoria para recordar y facilidad para aprender. Te rogamos Señor. Pidamos al Señor también por nuestros hermanos sacerdotes polacos, así como la peregrinación que viene de este país tan querido, oremos al Señor. Te rogamos Señor. Acoge Señor nuestra oración, pues te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor. Es tu cuerpo y sangre Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor ¡Gracias al sol y al obrador, que en el altar florecen hoy! ¡Los espejos, los rácimos que presentamos a Dios! ¡Gracias al sol y al obrador, que en el altar florecen hoy! ¡Gracias al sol y al obrador, que en el altar florecen hoy! ¡Gracias al sol y al obrador, que en el altar florecen hoy! ¡Gracias! 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 Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Miedo está en el cielo y la tierra de tu gloria. Miedo está en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de Felipe y Marcelina y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuautla Tuatzi. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dános hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Señor Jesucristo, que vives y reinas por los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Señor Jesucristo, que vives y reinas por los siglos, siempre con todos ustedes. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal, concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y el mundo entero, sonríe y canta también. La hora y canta, la esposa del carpintero, Y el mundo entero, sonríe y canta también. En ayer te pasaré, pequeño y pobre ayer, En su labor está José, y el niño quiere aprender. La hora y canta, la esposa del carpintero, Y el mundo entero, sonríe y canta también. La hora y canta, la esposa del carpintero, Y el mundo entero, sonríe y canta también. Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, Te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti, En justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, El varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios, A la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Desciende y permanezca siempre con ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día maravilloso, Que regresen con bien y con muchas bendiciones a sus hogares. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.